Me falta un poco el aire que soplaba Simplemente tu espalda blanca Y ese reloj ya no andaba De mañana a tarde siempre se paraba Como yo él te miraba Nunca lloraré por ti A pesar de lo que un tiempo fui No, 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 no Si lo admito alguna vez te pienso Pero no me tocas más Solo que pensaba lo inútil que es desvariar Y creer que estoy bien cuando es invierno Pero tú no me das tu amor constante No me abrazas y repites que soy grande Me recuerdas que revivo en muchas cosas Nanananananana Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario Que aun si ya no valgo nada, por lo menos yo te permito caminar Y si quieres te regalo sol y mar Me excusa, sabes, no quisiera molestar Pero como esto puede acabar No me lo puedo explicar Yo no lo puedo explicar La negra noche y la luna llena Nos ofrecían solo un poco de atmósfera Yo la amo todavía Cada detalle es aire que me falta Y si estoy así es por la primavera Pero sé que es una excusa, no, no Solo que pensaba lo inútil que es desvariar y creer que estoy bien cuando es invierno Pero tú no me das tu amor constante No me abrazas y repites que soy grande Me recuerdas que revivo en muchas cosas Na 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 Casas, viajes, coches, libros, páginas Caminas de diario Que aun si ya no valgo nada, por lo menos yo te permito caminar Solo que pensaba lo inútil que es desvariar Y creer que estoy bien cuando es desvariar y creer que estoy bien cuando es invierno Pero tú no me das tu amor constante No me abrazas y repites que soy grande Me recuerdas que revivo en muchas cosas Na 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 Casas, viajes, coches, libros, páginas De diario Que aun si ya no valgo nada, por lo menos yo Te permito caminar Y si quieres te regalo sol y mar Excusas, sabes, no quisiera molestar Pero como esto puede acabar Pero como esto puede acabar Si Pero como esto puede acabar